Debido a los constantes problemas del servicio de agua potable que se ha venido experimentando desde hace varios años en los hospitales de Atlántida y en la ciudad de La Ceiba, a partir de los próximos días la Fuerza de Tarea Bravo de los Estados Unidos comenzará a perforar un pozo de agua en los predios del centro asistencial. Esperamos, porque recuerde que el pozo que tiene el hospital Atlántida fue un pozo que no se planeó para las necesidades del hospital, fue un pozo que se hizo mientras estaba haciéndose la construcción del hospital, entonces no cubre las necesidades del hospital, porque se preveía que el abastecimiento de agua siempre iba a ser por parte del SANA, pero en vista de los problemas que hemos estado teniendo se ve la imperiosa necesidad de tener agua, el propio abastecimiento de agua, entonces se les planteó este proyecto a la Fuerza de Tarea Bravo, ya se han tenido varios acercamientos, estamos ya varios meses trabajando en esto, ya han tenido dos visitas de campo y el día de hoy fue una reunión muy productiva, donde ya se están cerrando los detalles para ver cuándo empezamos y arrancamos de esta obra, como les digo, todo depende del estudio, entre más rápido tengamos el estudio, más rápido vamos a iniciar. En tal sentido del proyecto, la perforación del pozo se tendrá la colaboración de la Municipal de la Ceiba con el levantamiento del estudio de topografía y suelo, para luego iniciar los trabajos del nuevo pozo de abastecimiento del vital líquido, que tendrá el principal centro asistencial. El estudio, todo lo demás lo va a asumir Fuerza de Tarea Bravo, que como usted sabe, nos han apoyado muchísimo en el hospital, ellos fueron los que construyeron el hogar materno y otras obras, brigadas médicas, y siempre estamos en una alianza permanente con la Fuerza de Tarea Bravo. ¿Eso quiere decir, doctor, específicamente, va a construirse el pozo, va a tener tanque de abastecimiento, eso va a incluir también el proyecto? Sí, vamos a ver, porque nosotros tenemos tanque de almacenamiento, igual USAID por medio del proyecto GOAL, el año pasado nos aumentó nuestra capacidad de almacenamiento. Mientras tanto, las actividades del Hospital Público a diario tienen que recurrir a los elementos del Cuerpo de Hombero y el SANA para realizar llenados los tanques de almacenamiento de agua que tiene el Centro Médico, clave para el funcionamiento de las diferentes áreas hospitalarias. Están en la anuencia, de verdad, de financiarnos por completo el proyecto. ¿En este momento cómo se abastece? Bueno, en este momento, pues durante estos días que hubo problema de agua en la ciudad, pues agradecimiento especial al SANA, que todos los días nos mandaba su cisterna, en varias ocasiones, igual al Departamento de Bomberos, COPECO. Hemos tenido muchas instituciones que nunca nos han dejado de la mano. Ahorita, ya desde el sábado, está el agua del SANA ya correctamente funcionando. Para Telenoticias, les informó, seguí en cámaras, René Díaz.